La veeduría distrital entregó al gobierno nacional observaciones sobre el protocolo exprés que incluye medidas a corto plazo para garantizar el derecho de los ciudadanos a la protesta pacífica. En la carta enviada al Ministerio del Interior, el veedor distrital hace 10 recomendaciones sobre el protocolo de marchas. En una de las observaciones la veeduría coincide con la alcaldía al rechazar que los ciudadanos deban pedir autorizaciones para protestar. Se debería decir con precisión que la Policía Nacional debe actuar de manera específica frente a los vándalos, pero que en ningún caso esas actuaciones implican disolver las manifestaciones porque ello sería coartar el derecho de los ciudadanos a la protesta social. La veeduría también pide que se oriente a la policía frente al uso de armas y recomienda precisar que los ciudadanos tienen derecho a agravar las acciones de la fuerza pública. A la veeduría le preocupa que en esa resolución se mencionen inmuebles a los cuales podrían ser trasladadas las personas detenidas. Hemos solicitado que esos inmuebles sean conocidos con anterioridad por la personería distrital y por la Defensoría del Pueblo. La resolución 1139 de 2020 fue expedida por el Ministerio del Interior en atención al fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordenó construir un protocolo que incluyera medidas urgentes para atender las manifestaciones.